¡Hola! ¿Qué tal? Pues vamos a trabajar la cabeza de un yorsai con unas tijeras peculiares de Asturiana Valorios que son curvas. Son unas tijeras de Sculpey pero que son curvas. Estas tijeras nos van a ir súper bien para hacer cabezas y expresiones. A mí estas tijeras me parecen como imprescindibles desde que las conocí porque sirven para todo. ¿Veis? Me ayuda a esta forma redondeada que le quiero dejar. Además son largas y me hacen ir súper rápido pero me hacen ganar dinero porque voy mucho más rápido. ¿Veis? Justo para esta zona es la perfección en tijera. ¡Veis! Como veis no he cambiado a otras tijeras. Le estoy haciendo toda la cabeza con las crazy en apenas 5 minutos. Bueno, pues ya van al agujo. Así que espero que os haya servido este vídeo. Además a probar estas tijeras que son una auténtica pasada. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!